Para hacer un análisis de los altos índices de impunidad que mantiene Honduras en el tema de corrupción, la Alianza por la Paz y la Justicia y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desarrollaron el foro denominado Caiga quien caiga, hablemos de corrupción y hagamos propuestas. El evento contó con la participación de al menos 500 personas de diversos sectores de la sociedad que con atención escucharon las disertaciones del representante en Honduras de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, Omar Rivera, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, el director de Cáritas de Honduras, Germán Calix y el economista y expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino. Durante el evento se expuso que la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el crecimiento económico, contribuye a la inestabilidad política y distorsiona procesos electorales que a la vez deslegitiman a la gestión pública. Si el presidente está en la disposición de avanzar con nosotros en este Caiga quien Caiga debe darse cuenta que los primeros tienen que caer, son los corruptos de su partido y son los miembros de su campaña que permitieron que recursos ilícitos llegaran a la tesorería del Partido Nacional de Honduras. Durante el foro se destacó cómo en los últimos años la sociedad civil ha realizado infinidad de esfuerzos para denunciar la corrupción, pero que a pesar de ello no se tienen personas pagando por sus delitos. La impunidad, el ocultamiento de la verdad, las negociaciones debajo de la mesa y que salga la verdad realmente para que el pueblo pueda creer en unas instituciones que el mismo pueblo ha ido creando. Algo muy importante es el clamor del pueblo hondureño, estamos hastiados, queremos un cese a la impunidad, basta ya de corrupción y el haber tenido este grupo desde el inicio hasta el final, el mismo grupo de personas creo que esa es una demostración del interés que hay. Bueno, tenemos que buscar los mecanismos para fortalecer las instituciones o recuperar las instituciones, un llamado y una presión para que las investigaciones se hagan y se focalicen en los grandes, aquellos que históricamente le han robado la vida, la salud al pueblo hondureño, que la justicia los persigue y que paguen, caiga quien caiga. En las últimas semanas los medios de comunicación nacional han revelado pruebas que involucran al Partido Nacional de Honduras con el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sin embargo, a pesar de que el presidente Juan Orlando Hernández ha reconocido que su partido tuvo participación directa en el delito, el Ministerio Público aún no ha formalizado acusaciones ligadas específicamente a este aspecto del desfalco. Para Noticias APJ, Jessica Pavón.